Buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que entran desde vivo, viéndonos en vivo este conversatorio sobre salud mental en tiempos del coronavirus. Esta tarde tenemos de invitado a Alexander, psicólogo, y también a Carla, psicóloga. Estaremos hablando sobre la realidad nacional en cuanto a salud mental y en tiempos de la pandemia del COVID-19 y también algunas recomendaciones a los jóvenes y población en general que nos estará viendo durante estos 40 minutos. Mucho gusto, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Hola. Hola, encantada. Hola, Alexander. Bueno, gracias por haber ayudado por este espacio. Bueno, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hablar primero sobre el concepto básico que se debe manejar antes para abrir esta conversación. Después vamos a continuar con el panorama actual y vamos a finalizar con recomendaciones. Lo primero es manejar estos riesgos psicofaciales. Los que llamamos riesgos psicofaciales son aquellos riesgos que son derivados de la realización o exposición a tu vida y que generan una afectación real o que estén en la salud de los colaboradores a través de la aparición de asociaciones, problemas cardiovasculares, problemas cardiovasculares en general, respiratorios, gastrointestinales, hematológicos, endocrinológicos, músculos esqueléticos, mentales, psicofaciales, específicos. Después vamos a hablar de qué es el personal de salud. Cuando somos profesionales de la salud también nos referimos al personal técnico, como auxiliar, asistenciales que participan en el proceso del cuidado de la salud. En esta asistencia también incluimos al personal administrativo, pues en que también son responsables de la asistencia en los que hay asistencia primaria, emergencia, cuidados positivos, intermedios, hospitalización, laboratorio, equipo, y generantes y ese tipo de respuestas rápidas que realizan la labor, pero hospitales también. Y así mismo incluimos el personal en todos los niveles de gestión de la salud. Después tenemos obviamente el hospital que es el punto de vista de la interrelación entre el externo y el despliegue de las diversas capacidades humanas, tanto en el individuo como en los grupos. Después tenemos crisis, que es el estado de alteración y desorganización del estado de una persona que es producto de una situación inesperada y diversificada de un modo de amenaza y que hasta el momento es imposible resolver. Después tenemos el cuidado de la salud mental en el personal de la salud. Vamos a dividirlo de dos partes. Vamos a abordar los cuidados entre los salud mental en la población general e institucional. Y después también el cuidado de la salud mental del personal sanitario. Bueno, continuando con el concepto, vamos a hablar de que son un conjunto de acciones, de gestiones o iniciativas que se basan dentro del personal de la salud para desplegar de una forma o licenciada la ocupación y recuperación de la salud mental o anímica. No solamente estamos hablando de promoción de salud, de nueva promoción, asistencia, ayuda, asistencia, acompañamiento, protección de riesgo. Y esto tiene que ser realizado con dirigentes, necesidades, tratados y oportunidades. Siempre desde un nivel comunitario, pero sobre todo institucional. Después, bueno, ahorita lo voy a dejar con mi compañero Emanuel, Alexander, que nos va a hablar sobre el estrés y cómo afecta todas estas situaciones. Bueno, muchas gracias, Carla, por la introducción. Gracias, Julio, por invitarnos una vez más. La verdad que yo también estoy muy agradecido de estar aquí nuevamente. Para empezar, tenemos que tener en claro dos puntos fundamentales en la mayoría de las conversaciones y temas de discusión en la salud mental, que en este momento específico, en este contexto específico, que es pues la respuesta de estrella y ansiedad, que la mayoría de las personas están experimentando. está más que claro que en tiempos de tensión, donde sucede muchísima tensión y crisis, el estrés y la ansiedad son respuestas básicamente fisiológicas de todas las personas. Son situaciones externas a las que, de una manera indirecta o indirecta, la mayoría de las personas tienden a requerir mayor uso de nuestro recurso afrontativo ante este nuevo estímulo, ante este estresor que es externo. Y en muchas de las ocasiones supera nuestro recurso y desborda toda nuestra capacidad de afrontamiento. Sin embargo, muchos de los problemas se generan también cuando el estrés, que puede ser un poco controlado, es demasiado prolongado en un lapso de tiempo específico. Y la ansiedad, demasiado intensa, lo que conlleva a un impedimento de nuestras actividades diarias. Cuando hablamos de esta respuesta fisiológica, que todas las personas tienen como ansiedad y el estrés, siempre se van a somatizar en alguna situación, en algún esfuerzo particular de nuestro cuerpo. Hay muchas personas que pueden experimentar en estas últimas semanas, mucha tensión muscular, mareo, dolores de cabeza, hay hiperventilación, o sea, respiramos muy rápidamente en momentos del día, tenemos dolores comacales. Muchas de las personas o los universitarios que están tomando clases a distancia, clases online, pueden probablemente estar experimentando muchas dificultades de concentración, de conciliar el sueño también, ya que tenemos, tienen mucha infrarregilia, que les cuesta dormir, tienen dificultades claras de sueño, o algún tipo de trastorno del sueño incluso, hay cambios de apetito, cambios de humor, y hay una inestabilidad emocional en general, que es provocada por todas estas manifestaciones del estrés y la ansiedad. Todo punto está sujeto a experimentar de una menor escala o una mayor, algún nivel de estrés, el punto es de qué manera lo estamos afrontando. Y es por eso que nosotros vamos a tratar de discutir esto en tres puntos fundamentales de diálogo. También recomendaciones a nivel de población, recomendaciones a nivel de autoridad, de instituciones, y lo que le compete a la mayoría del personal de salud sanitaria, incluidos los doctores, los diarios, los colos, todo el personal de salud sanitaria. Así es, Alexander, también Carla por la introducción. Este, Alexander, ¿cuál es tu opinión acerca del manejo, en el caso de las autoridades competentes, del manejo de la crisis del COVID-19? En el caso de escuelas, o lugares donde se aglomeran las personas. Muy bien. Para ser honesto, Julio, mi opinión es de que esto se ha manejado muy mal desde hace muchas semanas. Disculpame. Bueno, ok. Ok, disculpame que te interrumpa. Lo que pasa es que no nos gustaría hacer un pequeño comentario respecto a eso, obviamente respaldando su opinión, Manuel, porque si nosotros entramos en el sitio web de Twitter, solamente encontramos un comunicado. Un comunicado como de cinco o seis puntos de un aire escrito, o como una guía técnica, es mucho menos un protocolo, que es lo que ha iniciado la mayoría de los países, sobre cómo manejar esta situación. Bueno, más que todo, si una persona llega a presentar alguna psicología bronco-rendoría, su transporte, ¿cuál es el protocolo? Uno se llama, cumple con ciertos criterios de diagnóstico, con la clínica de la capital o al hospital estatal, y de ahí, obviamente se transporta al coño de palacio, y llegan después las autoridades, los laboratoristas, sacan la muestra, y ellos te avisan puede que sí o no es positivo. Más que todo, esto ha sido el protocolo que se ha manejado con los casos conceitosos. Como les repito, lo he emitido dentro del sitio web de MINSAS, solamente vamos a encontrar ese pequeño comunicado, más que todo, cumplir con las normativas o las recomendaciones que viene la OPS, o la OMS, o en plan, por la institución sanitaria. Pero Nicaragua como tal, Nicaragua en conjunto con México, son los únicos dos países que nos están presentando medidas, que estas situaciones a nivel internacional han sido nuevamente criticados. No hemos entrado en su cuarentena, los colegios no todo han cerrado, por eso también están produciendo en sitios presenciales, las empresas siguen produciendo, y muchas de ellas han adoptado medidas por sí solas. El Estado, es como que más bien está siendo como una, entre comillas, indicación al cumplimiento, pero no es como que esté regulando, no es como que venga el slide, que vaya compañía por compañía, y le esté exigiendo, por ese lado nos estimos de que haya una fiscalización o un acompañamiento institucional. Claro, esto también, si lo comparamos, esta situación con las personas que están pendientes de las noticias internacionales, están viendo como en otros países, distintos gobiernos, instituciones, están tomando medidas, un poco más, a la altura de la pandemia del COVID-19, sin embargo, en Nicaragua, pues todavía hay actividades abiertas, actividades que invitan a la aglomeración de personas, crea eso en las personas un estado de confusión, debido a que de manera internacional, ven que las personas están en cuarentena, que ves que tienen más de 20 días de no salir de su casa, y a nivel nacional, vemos que se invita a conciertos, ¿eso de qué manera afecta a Alexander psicológicamente a las personas? Bueno, muy buena pregunta, Julio, de hecho, es algo que la mayoría de las personas no se explican, pues, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Carla, en todos los países hay recomendaciones, hay un montón de seguimientos, que cualquier país puede proceder a hacer, pero precisamente lo que no hay acá después es un procedimiento claro, y todo el mundo está a la deriva de lo que puede suceder, y todo el mundo está a la expectativa de lo que está habiendo en los distintos medios. Pienso que desde hace varias semanas, el gobierno ha manejado muy mal esto, porque primeramente, hay un ocultamiento de la realidad, que puede ser incluso bastante peligroso, teniendo en cuenta que tienen muchas personas aditrinadas al partido, que hacen y reproducen cada una de las cosas que están mencionando, afiliados al presidente. También tenemos un manejo poco ético, digo yo, de la información, empezando con la primera dama, pues, o sea, realmente creo que la presidenta ha cometido muchas, por ejemplo, y por ejemplo, en la investigación, revelando, por ejemplo, datos personales, de las personas contagiadas, revelando diagnósticos, algunas categorías duales, también, en el comercio. es importante minimizar el hecho de que han estado contagiados, tratando de desplazar también parte de la culpabilidad que ellos han tenido, al no saber manejar muy bien la situación. Entonces, siempre van a tratar de hablar de algo crítico de una forma muy banal, y van a desplazar el foco de atención con otra cosa. Puedo hablar del caso específico de la persona que murió, que tenía VIH. Realmente es prohibidísimo que algún médico o alguna persona revele el diagnóstico de VIH de algo. ¿La condición deportador? Exactamente. No debería ser motivo de discusión. Pero bueno, la presidenta lo dijo públicamente, y probablemente ni siquiera muchas de sus familiares, de los familiares de esas personas que tenía allá, pero bueno, hay mucho manejo de la información que ha sido muy mal gestionada. Por otro lado, al nivel poblacional, al nivel comunitario, todo esto genera un gran impacto, porque también hay muchas personas que están muy, muy enfocadas y convencidas de que hay que tratar esta situación de una manera muy madura y bastante... ¿Cómo lo podría decir? ¿Tambiable? Sí. Sí. Exactamente, de una manera muy responsable. Y, por otra parte, hay una gran parte de la población que va a tratar de ver esto de una manera muy, muy esporádica, de que no requiere tener mucha, 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 mucha importancia, porque también varios de los medios oficialistas están tratando de poner esta idea. Y, el problema es de que, tanto la población que sí se está cuidando y está tomando unas recomendaciones al pie a la letra, como la otra parte de la población, que no lo está haciendo, al final no saben ni exactamente qué es lo que está sucediendo, cuál es el procedimiento si alguna de las personas se contagió o no del virus, ni siquiera saben, tienen una mínima certeza de qué es lo que va a suceder después. Entonces, estamos viviendo como en una realidad casi fantasiosa en la que estamos simplemente recibiendo información de medios específicos y ver, y viviendo el día, día por día básicamente, porque, diario, estamos obteniendo una gran cantidad de información. Del lado de la pandemia, también tenemos la infodemia, que es la sobre cantidad de información que nos adume en el día. Entonces, eso impacta directamente en el estado emocional de las personas, de los niños, niñas, adultos, adultos mayores, que siempre vamos a estar confundidos con todo lo que nos está dialogando. Claro. ¿Cuál sería una recomendación a los niños, quizás a las personas que están en su casa y tal vez se sienten confundidos? Sí. Me gustaría antes, discúlpame que se interrumpa Irma de nuevo, lo siento. Sí, está bien. Es que, para continuar, solamente quería ver algo más de lo que estabas hablando respecto al nuevo manejo, del estado respecto a esta situación. Me gustaría propiciar que nosotros no aspiramos a que haya un backup, tampoco se pretende de que haya un mal manejo de la información, haya o no haya, pero es una realidad de que no nos están dando los datos correctos. O sea, y muchas veces, eso no solamente se atribuye a un tema de gestión o administración pública, muchas veces, esa es parte del discurso de que yo como Estado puedo manejar esta situación. Es una forma de generar dependencia en la población. Entonces, y también una forma de manipulación masiva que es violencia, violencia. Nada más, eso quería agregar, por ejemplo, que hasta... Sí, y también, volviendo a agregar algo, Carla, discúlpame, conforme a lo que están diciendo, si bien es cierto, no hay mucha credibilidad en los datos que roban al gobierno, sabemos que ninguna de sus información es confiable, o sea, si vamos a obtener información acerca de tratadas personas, sabemos que los medios oficialistas van a dar un dato, y otros recursos van a dar otro, si hablamos de... de la violencia de género, si hablamos de los homicidios, de toda la calidad de uso sexual, sabemos que el gobierno va a dar un dato, y otros organismos, de los humanos, y... en pro de... de los derechos del niño, y las mujeres, van a dar otro tipo de edad, este... lo mismo está sucediendo ahorita, entonces, esa misma falta de credibilidad que está teniendo mucho dentro de los mismos del Estado, es algo muy, muy dañino, ya que muchas personas que incluso trabajan en el Estado, de alguna manera, saben que no tienen la suficiente confianza en lo que están diciendo, pero también, el gobierno está latente al... al tratar de... de decir algo o no, y más allá de eso, sabemos que en algún momento, o en algún lugar, es posible que podamos contagiarlo, pero que aún así, sabemos que no vamos a tener como derecho o la libertad de... de hablar posiblemente, en respecto a la libertad de ocultar... Creo que también... creo que también, este... eh... están... las autoridades, tal vez, se aprovechen de que, demográficamente, nosotros sabemos que somos una población joven, que hasta el 2030, ya hemos... ya hemos tenido su decisión, el grupo demográfico, que hasta el 2035, la población, por lo menos en Nicaragua, va a oscilar entre los 16 años y los 28 años. Entonces, no somos... podrí... por otras dificultades, tal vez sí, podríamos ser un sujeto de riesgo. Pero hasta el momento, incluso, muchas personas de una ciudad, pasamos por asintomáticos, no necesitamos ningún... Entonces, muchas veces, o sea, es todavía, más difícil, monitorear... monitorear el contagio que en Nicaragua. Entonces, siento que el Estado está utilizando eso, eh... para su beneficio. sí, totalmente de acuerdo. Y con la pregunta que decía Julio, con... qué se puede hacer con la mayoría de los niños, de los niños y niñas, ante esta situación. eh... la verdad es que muchos de los adultos, de los padres y madres, piensan que los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. pero realmente es que sí lo hace, lo percibe, y lo entiende, aunque nadie se lo haya explicado. Es algo que se nota, o sea, muchas de los niños, de... cinco, o sea, de cinco, años en adelante, porque de medio hacia atrás, sabemos que los niños, eh... tienen un pensamiento concreto, cuando realmente ahí sí podríamos decir que no están tratando de... no logran entender muy bien lo que está sucediendo. Pero de seis años en adelante, eso se percibe. Un niño de seis, siete años, que ha estado yendo a primero, segundo grado de primaria, que de repente toda su rutina diaria cambia drásticamente, y ahora está en su casa, obviamente va a tener las preguntas, obviamente va a tener saber lo que está sucediendo, y lo va a querer saber escuchar de su papá y mamá. Y probablemente también que no se puede estar molestando Claro, porque ellos perciben, ellos, eh... manejan la... ellos tienen su propia noción de la desalidad. Exactamente, sí. Y, eh... muchas de... de... de sus alteraciones de estrés y ansiedad, porque también sus respuestas que ellos logran tener, van a ser similares o muy distintas a las de los adultos, pues. O sea, un adulto puede tener una inestabilidad emocional bastante obvia, un niño lo puede hacer a través de reviertas, a través de... perdón, de desobediencia hacia algunos mandatos de los padres, puede hacer de que tenga algunos conflictos con las responsabilidades que estaba teniendo con las tareas, con algunos malestares donde ustedes... hay algunas situaciones que son similares para... En todo caso, la recomendación que yo doy para los padres y las madres, es que... traten de hablar de esto como si lo estuvieran hablando con una adolescente, solo que con palabras adecuadas, obviamente. Claro. De que es una situación general que está afectando a todos, de que la cuarentena, eh... era una medida de prevención, de hecho. Ya no lo estamos, porque creo que ya estamos en aislamiento. La cuarentena, la idea era, por un lado... Claro, porque... Sí. La idea... Claro, porque hay que también... Hay que también en los niños, eh... ir desarrollando la conciencia del autocuido en esta situación, porque al final, sí, son niños, pero, eh... al final del día, el tema de cuidar con esto es todo. Todos y todas. Y aquí los niños, teniendo el espacio de mente, sabiendo cómo es la realidad, en esta situación, eh... él mismo, dentro de... dentro de sus capacidades, dentro de su desarrollo que él puede tener, por decir así, su propia estrategia de autocuido. Efectivamente. La confianza es la clave, eh. Los padres tienen que hablar con sus hijos de una manera bastante tranquila, o sea, ¿no? Hacerlo con... con una... con aparentar cierto miedo y exaltaciones, o tratar de exagerar algunas cosas, porque, obviamente, el niño lo va a ver mal, se lo... se lo... se lo va a creer. Entonces, la confianza es clave, en el momento de hacer esto, tenemos que estar bastante tranquilo, calmado, sin necesidad de transferir ese temor y esas sensaciones de inseguridad. Eh... recordemos, manejar muy bien el lenguaje que estamos utilizando, independencia del ciclo vital del niño o la niña, independencia de su edad. No es lo mismo hablar de esto con un niño de seis, siete años, pero puede ser enunciado muy corto, que a un niño de diez, once, es algo bastante distinto. Es importante, también, darle la oportunidad a los niños y a las niñas de que pregunten. O sea, no... no es como... esto es lo que está sucediendo y ya, deja de hablar. No, porque los niños siempre van a tratar de rectificar lo que están aprendiendo, lo que están escuchando de alguna u otra manera. Entonces, siempre es importante dejarlo que ellos pregunten, hagan sus dudas y, de esa manera, también puedan dialogar con los adultos. Eh... Algo que también me parece importante es tener adultos, aprovechando que están teniendo muchísimo tiempo en sus casas, es dejarlo que ellos experimenten toda esta situación a través del juego y la pintura, que es algo muy esencial para que ellos procesen información. Un niño que se le está dando un sistema nuevo y que a través de la pintura o el juego lo está tratando de analizar y lo está reproduciendo en un escenario específico, es un niño que está manejando muy bien la información y que se le está dando la libertad de que él lo entienda a como mejor le venga. Entonces, es muy importante que los padres y las madres, que ahorita tienen muchos de esos niños pequeños, a pesar que no están en el colegio y no están en una educación formal permanente, tengan en cuenta que siguen siendo niños y necesitan un espacio de juego para que ellos también interioricen todo lo que tienen de una mejor manera. Así es, Alexander. Y bueno, continuando con las recomendaciones a la población en general, ya que estábamos hablando de los niños, Patricia Orozco en Facebook nos pregunta que las personas están diciendo un discurso machista, que las mujeres están más histéricas cuando ellas siguen al copiar letras las recomendaciones para protegerse. ¿Afecta más la histeria colectiva a las mujeres o es solamente un comentario machista? Sería para desmentir a las personas que nos están viendo. Bueno, solamente creo que es lo que estábamos personalmente que se interrumpan. Creo que ahí también entraba lo que al inicio de la conversación era también. Este tema tenemos que verlo desde todas las perspectivas posibles, inclusivas. Y pues si algo es una realidad es de que las intrapunidades nos afectan a todos los géneros, bueno, binarios, no binarios, de una manera diferente. Y pues las pandemias exacerban desigualdades en la actualidad, entre mujeres, niñas, niños, hombres. Y bueno, lo mismo que la discriminación con otros grupos, con otros colectivos, por ejemplo, las personas con discapacidad, la comunidad trans, o las personas en general con situación de pobreza extrema. Mucho creo que nos dimos cuenta con esta situación de que hemos significado mucho la afectibilidad a los sistemas de salud de varios países. y en este momento no tenemos cuenta de que la salud tiene que estar adquirible a todas las personas. Entonces, creo que más que todo no es de que esta situación ponga estérica a las mujeres, que ya no se usa el término esteria, sino más bien de que está preservando las desigualdades, las estadas. Recordemos que este mundo está diseñado con muchas desigualdades y para que no las veamos. Pero, esta situación ha sacado a la luz todo este tipo de situaciones. Entonces, eh, más que todo, este tema, pues creo que es focalizar el tema de la desigualdad y se evidencia en la accesibilidad al sistema sanitario, a los cuidados, a la atención y al seguimiento. y además, podemos agregar de que, teniendo en cuenta este, en este contexto específico en la historia y en el espacio geográfico en el que Nicaragua se encuentra, eh, además, de la poca, o mejor dicho, de la dificultad de la información, de la falta de acceso a la información de muchas personas, añadiendole que vivimos en una cultura muy machista, donde hay patrones de crianza muy marcado, y las opciones religiosas, también, están muy arraigadas en los pensamientos de las personas. Vamos a agregarle este problema de toda la desigualdad que existe desde hace varios años. Para mí, el comentario que hizo la compañera en Facebook, en su tienda, para mí, motivo de diálogo, porque es absurdo, o sea, tanto hombres y mujeres esto les está afectando directo o directamente, y no es necesario, o para mí, es un error total decir que las mujeres son más cercanas, y que ahorita ellas son las que están teniendo mayores disfrutades, que están exagerando todo. Habría que también tener en cuenta la situación en la que está acompañada, si es una madre chistera, si la están obligando a ir al trabajo, si también, o trabaja de noche, tiene un rol de trabajo de noche, o está expuesta a la atención al cliente directa con personas. Obviamente, cualquier persona que esté en esa situación, sea hombre o mujer, o cualquier orientación sexual, le va a afectar su respuesta de ansiedad y estrés va a ser muchísimo más mayor. Que el otro compañero o compañera que le hizo ese comentario, sepa de eso, tenga el mayor mínimo grado de sensibilidad de la situación, y, todavía, sea un machista, pues, queda obvia, por supuesto, esa respuesta, pero no tiene ningún, ninguna, que le va a decir al hecho de que sea mujer. ¿Sí? Sí, Carla. La pregunta es que, eh, transmitió el comentario, de, de Patricia, eh, no sé si lo entendí de esta manera. Claro, como yo decía, como, 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 como está retomando, eh, esta situación llega a exacerbar problemáticas que tienen un origen en la desigualdad, pero, eh, en el caso de las mujeres, creo que ya vimos, en una, en un capítulo pasado, eh, por ejemplo, en el caso de la violencia conjugal, eh, cómo, como, y repetimos, cómo funciona, cómo funciona, eh, el malestar conjugal, o el malestar, el malestar físico, el malestar, el malestar, el malestar doméstica, de que, el, el abusador ahí instla su pareja, elangelo de pollos, y en este caso, hay un aislamiento total en los casos donde hay cuarentena, eh, en los casos, pues, el abuso, en las autoridades, su agenda, está, por decir así, focalizada, direccionada en la, no es, más que todo, por decir así, Los problemas que ya están se ven agudizados, porque la pandemia está absorbiendo toda la atención de las autoridades y de los niños. Entonces, por decir así, ya sean las mujeres, las niñas, los niños, otros colectivos marginados están viendo poquísimos más afectados. Por eso es que, como les decía, la efectividad, la salud pública no es ilusión. Y esto creo que es un llamado para los países ricos, o los países que tienen totalmente privatizada la atención sanitaria, de que a todos tenemos que estar en condiciones salubres, todos tenemos que estar desesperados, todos tenemos que tener cuidado para salvaguardar la población. O sea, de nada sirve que 10 personas, de 10 personas solamente una tenga acceso a atención y acompañamiento. No funciona así. Exacto. Exacto. A mí me gustaría mencionar, no sé si hay alguna otra pregunta. No, íbamos a continuar con las recomendaciones para ir cerrando esta parte de las autoridades correspondientes y población general. No sé si querías agregar recomendaciones específicas para cada uno. Bueno, yo creo que sí, pero antes me gustaría, bueno, me gustaría que todo el mundo tuviera conciencia y estuviera claro de que, por ejemplo, la cuarentena tenía dos objetivos específicos. Por un lado, era una medida de precaución orientada para prevenir toda la propagación que era casi ineditable que sucediera, para que menos personas se infectaran. Bueno, también, por otro lado, el objetivo era evitar el colapso del sistema de salud, porque sabemos de que Carabólica tiene 100 millones y pico de personas, y hay pocos, puedo contar con los dedos de la mano, cuántos hospitales hay de 20 kilómetros de la ronda. Sabiéramos de que una situación en la que no se pudiera controlar iba a afectar directamente el sistema de salud. Se iba a colapsar y no iba a haber una atención adecuada para nosotros. El punto es de que los días... Disculpame, 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 algo súper importante, perdón, en el 200 de ellos. Creo que también es importante mencionar que el gobierno lanzó comunicaban que tenía 19, 19 centros hospitalarios habilitados, pero no se fue ningún mapeo, o sea, cuáles son esos centros, con qué y su cuenta, o sea, no, no por decir así, se compartió exactamente a la población con qué recursos puede contar el caso de centro positivo, de estar cerca de sospechosos, simplemente se dieron directrices de comunicación de los casos. No fue como que sé dónde voy a ir, o sea, simplemente es como que me reportan, y automáticamente pierdo mi propia custodia, porque paso el momento, y ellos operan donde comunican, que ni siquiera sé, dicen que hay unos centros, como te digo, habilitados, pero nadie sabe, o sea, se sabe muy poco de esos centros habilitados. Tiene que haber, tiene que estar, tiene que estar, porque además de alguno está, claro, claro que ustedes conocen que es el que está en el demás, sabemos que está en muchos yunas, pero los demás no tenemos conocimiento, pues, tampoco es como que se nos ha explicado cómo llegar, ni siquiera si son hospitales primarios, si son centros de salud, si son puestos de salud, si son hospitales departamentales, no tenemos ninguna información. Ya, sí, exacto, sí. Es por eso de que, como ya los días de cuarentena, los días de cuarentena ya se acaban, es por eso que es importante el aislamiento voluntario, el placer del comentario, y el servicio humano, que es toda la palabra de la educación. Bueno, porque ya está, es una realidad que tenemos que aceptar. Dentro de las recomendaciones que tenemos, bueno, a mí me gustaría compartir específicamente, y acar a la policía a profundizar posteriormente, quisiera compartir un pequeño documento que publicó la Asociación Salvador de Ingeniería de Psiquiatría, hace más o menos un año, o sea, como, sí, más o menos, como el 30 de marzo que nos sacaron. Entonces, te queda, es un pequeño documento muy puntual, muy concreto, y te da recomendaciones basales que necesitan para las distintas poblaciones. A nivel del gremio médico, sugieren no prestarse al alarmismo de todo esto que está sucediendo, pero sí tener la suficiente profesionalidad y cuidado del manejo de la información, las datos, al final, son responsables de la salud. Entonces, es importante que ellos sepan actuar adecuadamente. Brindan información con respaldo, con fuentes científicas confiables, identificables, que es algo muy clave para ellos. Como médicos, enfermeros, psicólogos, de atención clínica, gestores de atención, laboratoristas, laboratoristas, exactamente, laboratoristas, deben de exigir condiciones de bioseguridad para el trabajo, porque es algo indefensable. Un trabajador de la salud puede estar expuesto, y un mejor objetivo fue que usted puede trabajar en un sistema de salud exponiendo tu salud, o sea, es absurdo, decirlo de otra manera. Pero es algo que está sucediendo. Y eso que estás diciendo es súper importante, porque si nos ponemos a analizar todas las testaciones del personal sanitario, frente al brote, es muy difícil y nada determinamos hoy, o sea, principalmente por el aumento de la demanda poblacional, o sea, y aparte de que no hay, o sea, si nosotros podemos analizar permanecer la demanda, supera por qué, pues la dificultad que tenemos del recurso humano. O sea, aparte de eso, el alto riesgo a la inscripción, de transmitirlo a familias, transmitirlo a conocidos, transmitirlo a los hijos, a todos los que tengan, lo que mencionabas, pues, del equipo insuficiente, que aparte muchas veces pueden ser como incómodos, por decir así, desde que tal vez no hay que me quede chiquito, que me quede grande, el trato y todo eso, lo que trata de que si realmente el equipo que me está dando es acorde, pues, a esta situación, o sea, y aparte de eso, pues, el estima social que carga hoy en el personal de la salud, tanto, por un lado, que ellos cargan una gran responsabilidad, porque por alguna razón, la gente está depositando que el sostenimiento del sistema de salud recae en el personal sanitario. Si no es así, es una responsabilidad compartida, tanto como el resto de la población, de tomar las medidas, respetarla a esta distancia, y después el personal médico, pues, hace un favor, o, pues, con las personas, pues, que en este caso estén contagiadas, o estén en el resto del contagio. Eso, eso por un lado, pues, la gran carga, o sea, la gran carga de esta responsabilidad que se le ha asignado a nosotros, en Manuel Ivo somos parte del personal sanitario, aunque a su parte no estamos, por decir así, en el sistema, en este sistema de salud, responsable, socialista y solidario, pero, en el caso de la población en general, también tienen una responsabilidad, y, pues, por otro lado, también de que, como les decía, estas personas, al tener un contacto directo, pues, positivo, la gente piensa, cuando quiere gastar cárcel, o son muy apáticos, respecto a estas instituciones, entonces, eso también es una forma de maltrato, de que hemos visto en otros países, donde en la, en la, en las puertas de los apartamentos de, ya sea de médicos, enfermeras, enfermeros, laboratoristas, auxiliares de enfermería, siempre está un cardenque, de que somos nuestro vecino, no nos pongas en riesgo, trabajas en un hospital, cuando, obviamente, sabemos, pues, de que, esto tiene que ir incluso con la satisfacción laboral, y que es la satisfacción laboral, y la percepción subjetiva que tenemos de nuestra experiencia laboral, entonces, obviamente, no van a ser de respeto gratos, de que las personas, a las que, según yo, ya sea, yo como personal sanitario, como psicólogo, como enfermera, como médico, voy a, es mi potencial paciente, porque al final del día, todo, no hay que exponerlo de buena manera, entonces, esa es una, es como, obviamente, también es un estrés psicológico, cuando, muchas veces, podemos lanzar un discurso de gratificación por el personal, pero, pero, a la vez, a la vez, a la vez, se aíslan, a la vez, obviamente, experimentan miedo, experimentan frustración, experimentan culpa, incluso, hay, sensación de culpa, de culpa, de minusvalía, insomnio, y, obviamente, fatiga, aparte, después de que, como mencionaba, Alexander, que el dilema es, es cultural, o sea, al momento, nosotros, muchas veces, no conocemos, cómo son los cuadros, los ejercicios, de cada una de las personas, porque, sí, el, el, el COVID-19, no es igual en todas las personas, y, sí, sabemos, los cuadros, los respiratorios, pero, obviamente, puede, malignizarse, como otros antecedentes, entonces, obviamente, no es igual en todas las personas, entonces, eso, que es obligatoriamente una toma de decisiones muy compleja, entonces, eh, todo eso es sobrecarga, eh, y, yo, muchas veces, es súper difícil manejarla, creo, de que, es parte de lo que haces el desafío del personal sanitario, en estos días. ¿Qué puede hacer el personal sanitario, para poder sobrevivar esta carga, este, estrés, de trabajo emocional, desde el aspecto psicológico? ¿Qué le recomendarían a ustedes? Bueno, principalmente, como psicológico comandaría, tener presente, pues, en su necesidad básica, asegurarse de alimentarse, de hidratarse, lamentablemente, eh, en el gremio sanitario, eh, la turnicidad es muy, la turnicidad es presente, de eso se trata, o sea, no es como un hospital, pueda cerrar por dos horas, eh, y más que todo, porque, en esta situación, estamos con pacientes, de que militan, de que, de que, demandan muchísima atención, y, obviamente, el personal, está en un eterno, estado de alerta, y, entonces, eso se puede romper un depalance, sí, un depalance, este, incluso, biológico, y, obviamente, puede comprometer su capacidad o concentración para acceder a sus pacientes. La idea es tratar de no hacer estrategias de respuesta como, como inadecuada, como, yo sé, es complejo, de que, es como que no juguen, o, pero, por lo menos, pues, no, no evitar usar alcohol, u otras sustancias sensitivas, no abusar de la, sabemos de que en estas situaciones es muy difícil, este, conciliar el sueño, el cerebro, ya, por el tema de la luz, ya tenemos todos nuestros ciclos de cardeanos, totalmente, desconsensados, ya nos creamos melatonina, y, pues, el abuso de, de endodiascina, obviamente, es bastante la gente en estos días, pero, tenemos que tomar en cuenta, que, solamente, se va a confiar una, solución de respuestas, cognitivas, y, obviamente, pues, estamos hablando de, de memoria, tampoco, evitemos, bueno, estoy hablando, al personal sanitario, yo les recomendaría, que, obviamente, no usen del moacinilo, ni el armo, armo, asicinilo, o, que, puedo aumentar, pues, más ansiosos, calificaciones, arritmias, dolor de estorácico, cambios isquémicos, nea, insomnio, también les recomendaría, sumar descansos, periodos de no asistenciales, que, obviamente, como es turnicidad, tienen lanzos de descansos, reconfortarse, o sea, y, realizar como ansiedad, donde se pueda, relajante, pero, sobre todo, tener una desconexión total, aunque sea, por ejemplo, cómo apuntan a la guardia, durante la noche, que comienzan a la 8, 8, 7, pero a eso de 1, 2, 3 de la mañana, o 2, 3 de la mañana, o 4, 5 de la mañana, siempre se les va a dar, según, pues, como se haya arreglado, con el servicio, con tiempo, pues, para descansar, o para dormir, miren, en este caso, no estar pendientes, de que tengo que ir a hacer la nota médica, tengo que ir a hacer la ovusión, no voy a checar a tal paciente, o sea, intentamos de que, por eso, existen turnos, entonces, si yo no estoy ahí, ya sea, algún compañero, compañera, algún colega, que está, bueno, esperando el accidente, desconectarnos completamente, y, para, obviamente, descansar, hasta que pueda, en tiempo libre, de realizar, no solo las cosas, otras actividades, pues, para liberar el estrés, meditación, ejercicio, o sea, como que el ejercicio es, el profesor por, por excelencia, conéctese con sus colegas, comencemos la comunicación, el compañerín, o, apoyámonos mutuamente, o sea, en algún momento, se querían hablar de los pelos, cuando alguien, no estamos para eso, eh, pienso desde que, en este momento, la prioridad, es mantenernos, eh, anímicamente, salubres, podemos hacer un encuentro, con nuestras familias, ellos son nuestro, nuestra red de apoyo, más importante, eh, explicarles realmente, la situación real, pero, en un modo, en que ellos también, puedan entender, puedan, porque muchas veces, la familia, es porque no entiende, y, tal vez, si nosotros, explicamos, con calma, puedan saber, exactamente, ustedes, cómo están trabajando, eh, nos respetamos la diferencia, eh, sé que es muy complejo, en este sentido, más, en la institución sociopolítica, que aún, pérdida y sin dar agua, aunque muchos quieran aparentarse, que ya todo es normal, eh, pero en este momento, eh, la idea es, priorizar, el bienestar del paciente, de una forma responsable, no asegurarnos de información falsa, y realmente, ser conscientes, de lo que está pasando, recordemos, que el personal sanitario, está muy cerca, y sabe exactamente, lo que está, entonces, eh, realmente, dejar atrás, las diferencias, y tratar de conciliar, tratar de conciliar, eh, porque muchas veces, los procesos, en los acercados, no, no facilitan, en el proceso, mantengámonos, pienso que hay que mantenerse actualizados, pero, hay que tener muchísimo cuidado, porque, como mencionaba, mi compañero Alexander, estamos saturados de información, muchas veces, no podemos conectar con el de los acerciables, con el de los acerciables, eh, sin embargo, podemos utilizar como, cosas específicas, para construir, y siempre, claro, siempre, obviamente, pues de, de instituciones, eh, responsables, eh, creo que, el automonitorio, como ha estado, mencionando antes, es súper importante saber, reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros pensamientos, conozcamos nuestro cuerpo, y, intentamos de que cuando realmente, estamos sobrecargados, tenemos que tomar un rechazo, eh, claro, siempre estar atentos, ante la presión, de cualquier sintomatología, y, a comunicarla, recordemos de que, si, están tratando, con, con pacientes, pues positivos, también, están tratando, con pacientes, de que presentan, un rechazo, con la sintomatología, citar, pero no necesariamente, el, eh, el COVID, entonces, ser honestos, y honestas, con nosotras mismas, eh, respecto, a esta situación, evitemos, las ideas catastróficas, inmanejables, yo sé que, es muy complejo esto, pero, recordemos que, o sea, todo este tema, de la angustia, del miedo, impide, completamente, desempeñar, con éxito, las funciones asistenciales. Sí, eh, lo único que yo agregaría, eh, que también va de las manos, con la, con la responsabilidad, que es, de poner la autoridad competente, pues, que todo este gremio, de salud, pues, se capacite adecuadamente, pero también, la responsabilidad, como bien decía, de la autoridad, es una buena, que se capaciten constantemente, de manera adecuada, de manera, este, saludable, y al mismo tiempo, también, que tengan informaciones, que puedan ayudar, a desarrollar su estrategia, o también, capacitaciones de, de estrés, capacitaciones de, primero, auxilio psicológico, también, son muy recomendables, que todo el personal de salud, lo sepa, para que lo identifiquen, ellos mismos, o el compañero y compañera, alguna que otra, sintomatología negativa, que los vayan a perjudicar, posteriormente, y, de acuerdo, con lo último, que habías mencionado, la idea de tener, idea, el pensamiento fatalista, muchas personas, médicas, y, psiólogos, también, he notado, que lo han tenido, pero hay que tener, una postura, bastante, positivista, incluso, en esto, a la población, a la población, general, yo daría, las recomendaciones, de aceptar, esta situación, que es una realidad, que es mentana, pero es una realidad, transitoria, no vamos a vivir, todo este siglo, con el COVID, se va a mantener el virus, pero, esta situación crítica, no va a permanecer, por tanto tiempo, pero debemos asumir, la responsabilidad, de cambiar, ciertos hábitos, cierta rutina, cierta práctica, que nosotros teníamos, diaria, para lograr afrontar, también, recomendaría, a las personas, de que a pesar, de que no están, trabajando, físicamente, en sus lugares, para una buena parte, de que mantengan, parte de su estructura, o de sus calendarios, actividades diarias, que se vayan, temprano, de que sigan, comiendo bien, que respeten, su horario de sueño, al menos, 7 o 8 horas diarias, de que coman, a la hora adecuada, de que practiquen, un tipo de ejercicio, al menos, cinco minutos al día, y tengan, espacio suficiente, para regraarse, hablar con sus hijos, sus familiares, y practicar, actividades relajantes, para los años, a pesar de que, no es fácil, pasar mucho tiempo, con todas las personas, de su casa, mucho tiempo, y muchas, todos los días, este, y menos, si hay asignamiento, porque hay muchas familias, que viven, en un asignamiento, bastante, considerable, siempre va a haber, alguna estrategia, porque por nosotros, tenemos que empezar, para implementar, si es que no la hemos hecho, y aprobar, porque al final, esto, va a llevar, un poquito de tiempo, perdóname, que te arrumo, solamente, quería, algo para cierre, en agregarle, pues, a nuestros colegas, pues, de personal sanitario, de que nosotros, muchas veces, no lo hablamos de un modo, pero recordamos, que, no porque seamos, profesionales de la salud, no somos sujetos, a sumas situaciones, y, no esperemos, a que, tengamos una úlcera, no esperemos, tampoco, a que, mejor, este, que se dio, un arritmo incontrolable, o sea, no tenemos un espacio, recuerden, que no puede ser, cefaleras, o tracciones musculares, problema, problema digestivo, yo sé, sabemos, de que estos niños, tenían disopensia, inseguridad, irritabilidad, pues, son, son bastante, son bastante recurrentes, son bastante normales, pero, no siempre tenemos que pensar, de que, en este momento, tenemos que tener la respuesta, estamos ante una nueva situación, o sea, estamos tratando de averiguar, qué es lo que podemos hacer, y, muchas veces, hablando, teniendo muchos sentimientos, eh, muy negativos, o, sobre, exponernos, porque ha pasado, pues, de que hay personal, eh, de salud, de que trabaja de mal, no respeta su hora de sueño, no respeta su descanso, no respeta su hora de alimentación, porque quiere buscar la situación, o sea, no quiere buscar la solución, y, no se trata de ello, o sea, entendemos de que, las personas, de que, de que, quieren ayudar, pero, a veces, no basta con querer ayudarse, no saber ayudar, y, saber ayudar, también, estar, anímicamente, orgánicamente, mentalmente, y físicamente, eh, habilitados, para enfrentar esta situación, y, obviamente, no, no van a terminar la universidad de este año, o quizá, este, muchos de sus sueños, este, se han visto, detenidos, paralizados, por la, pandemia del COVID-19, ¿verdad? de las recomendaciones serían las mismas para ellos, ¿verdad? tratar de mantener el ritmo en su casa, las recomendaciones para la población en general, este, eh, precisamente, las puede aplicar la mayoría, siempre van a haber alguna que otra que varíe, teniendo el grado de dificultad que están teniendo las personas, eh, por la situación que esté pasando, en este caso, la mayoría de los jóvenes, es cierto, y es algo que hay que recalcar mucho, han experimentado un día que hemos prolongado desde hace bastante, desde abril del 2018, principalmente, muchos jóvenes han obstaculizado, han perdido grandes de sus proyectos de vida, debido a estas situaciones, eh, aún, agregando las personas que fueron, este, que fueron al exilio, de que ya no están con nosotros, eh, han perdido grandes de sus metas, y que se habían trazado en algún momento. Con respecto a la universidad, sí, o sea, lamentablemente, la mayoría de las universidades públicas del país, todo el resto universitario del país, pues, sabemos que están politizados, de que hay un adotrinamiento masivo en estas universidades, y que, han sido muy responsables de no, de no suspender clases, muchas. Eh, en todo caso, yo les recomendaría a la mayoría de los jóvenes, de que si, de que, precisamente, parte, importante de realizarse una meta, es no establecerse un tiempo específico, para cumplir tu meta, un año después, dos años después, y no hay ningún problema, incluso, entre más tiempo tengas, para cumplir algo, podés, aprovecharnos para cumplir otras cosas, entonces, no lo vean como algo, precisamente, fatalista, que es lo que estábamos abordando anteriormente. Claro. La situación es inevitable, sí, es altotransitorio, también, pero hay que tener cuidado, y está, para, de que, habilitado, para estar, y metas, posteriormente. Eh, yo también, sí diría, de que, consideren esto, como una oportunidad, de descubrir, nuevas estrategias, nuevas habilidades, o habilidades, que nosotros teníamos, no sabíamos, y desarrollar otras. Eh, yo tengo muchos compañeros y compañeras, en algunos días, se han sentido muy, muy frustrados, pero en otros días, han aprovechado, para finalizar proyectos, que tenías anteriormente, tareas, de, años atrás, que nunca hicieron, un proyecto, en tu casa, puede hacer, algo tan sencillo, como, pintar una pared, que tenías, de tiempo, de hace cinco meses, al final lo podés hacer, compartir tiempo, con tus amigos, con tus familiares, es algo que nosotros, ahorita, tenemos la oportunidad, de hacerlo, y que después, no deberíamos de quejar, de decir, no, nunca tuve el chat, pero también, es verlo de, de ambos lados, no todo es, una realidad absoluta, también se puede ver, colores, en, en la mayoría, de las cosas, eh, lo que también, sugeriría, es mantener, el hábito de estudio, porque, a pesar de que no es, no todos los, adolescentes, o los jóvenes, están teniendo, clases en línea, o tienen esa, actividad, de tener las clases en línea, si pueden tener, una propia guía, impuesta, por ello, mínimo, de mantener, un autoestudio, en la mayoría, de las universidades privadas, si tienen, estos estudios, a distancia, entonces, también, hay una tensión, por no querer, estar, en educación presencial, virtual, pero, entonces, esta es la otra, carga moneda, de todos los jóvenes, que, si están teniendo, clases en línea, pero no quieren, porque, todo esto, es algo, muy, ansioso, es un estrés, bastante, evidente, pero, bueno, las mismas estrategias, se pueden, implementar. Pero, lo que si, Carla, quiere agregar algo, antes de terminar. Sí, sí, solamente, bueno, dije que iba para cerrar, pero, este sí, ya, para cerrar, lo prometo. Bueno, ya hablamos, pues, ya, tenemos nuestras sugerencias, pues, a nuestros colegas, del personal sanitario, a médicos, bueno, volver a nuestra, toda la lista, de médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, laboratoristas, pero, también, está, por parte, de nuestros colegas, colegas, que son psicólogas, de que, me he tocado, con muchas, con muchas colegas, de que, ustedes estén abatidos, porque, tal vez, en este momento, están dando, varios procesos, de intervenciones, psicoterapéuticas, y, si en este momento, no están listos, o sea, no, no se presionen, recordemos, que, el tema, de nuestro tiempo, de nuestro ritmo, sabemos, que, que, los psicólogos, y las psicólogas, en este momento, están en hospitales, bastante, complejas, en la situación, pero, como, por decir así, respetar, cada uno, pues, de nuestros espacios, desde donde, podemos, la trinchera, apoyar, porque, obviamente, también, somos el personal sanitario, y, estamos expuestos, a, a otro tipo, de, de situaciones, más que todo, que comprometemos, nuestra salud, de la vida. Claro que sí. ¿Algún comentario final, muchachos, que quieran darle, a las personas, que nos están viendo? Bueno, realmente, hemos abordado, muchas, muchas cosas, yo, me quedaría, con algo final, de que, tengan cuidado, con las cosas, que se dicen, entre, compañeros, familiares, porque, las palabras, pues, crean realidades, y las realidades, cambian, muchas, situaciones de la vida. Con esto, quiero decir, que, ojo, también, con la estigmatización, de algunos, compañeros y compañeras, de personas de salud, que, siempre se va, o se ve mucho, que se tratan de aprovechar, de la capacidad, o de la voluntad, de muchos, trabajadores, para obligarlo a hacer algo, que en este momento, en algún momento, también no están aptos, para hacer. Y, con lo mismo, con la estigmatización, ojo, también con las personas, que, vemos, en el transcurso del día, y, tienen alguna sintomatología, a veces se afirman, de que, puede hacer un caso, sobre el uso de COVID, porque, con decir eso, es probable que tener COVID, va a alarmar, o muchas personas se alarman, y, cuando muchas personas se alarman, y afirman algo, que no saben, de alguna manera, se van a creer, que lo que están afirmando, es verdad, y pueden perjudicar, directamente, a la otra persona. He conocido casos, de muchos adultos, que han sido, pues, más allá, de humillados, de obligados, a hacerse exámenes, de los dos, porque muchas personas, le han dicho, que el COVID es malo, entonces, eso crea, un esquema, muy, muy marcado, en una persona, y, es algo peligroso, pues, porque, si esa persona, no está, emocionalmente estable, se está, aliviando, por situaciones, estresantes, en su casa, en una situación, externa, otra situación, externa, que, lo, lo vaya, a perjudicar, de esta manera, puede hacer algo, lo suficientemente, básico, como para que colapse, y, sea peor, sea peor, entonces, ojo con las realidades, que nosotros, estamos tratando de compartir, por medio de nuestro léxico, y eso, para cualquier persona, independientemente, en el ámbito laboral, que se desempeñe, y, en el punto geográfico, del país, en el que se cuente, hay que hablar de esto, de su consumo, cuidado, y, tratar de ayudarse, después, o sea, más allá, de que no estamos aislando, de lo que deberíamos de hacer, nosotros, podemos ayudar, desde donde estamos, a exponer, o sea, a este maravillero, no es necesario, estar físicamente, a veces, en algún lugar, para estar ayudando, pero puede hacer, en casa, entonces, eso, no sé si Carla, quiere agregar, alguna otra, recomendación final, alguien, por ejemplo. Bueno, mi recomendación, me encantaría, que, que se escuchara, por, 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 que la escuche, alguien del estado, y por, ya sabes, que esto también es importante, pero, no podemos pedir, pero, tal vez, si alguien nos comparte, a alguien, a alguien, puede cercarlo, le puede llegar, pero, si pienso, de que es importante, de que, porque, a Alicia, le tocó, le tocó, de, hablarnos, sobre, la población en general, en instituciones, en niños, y en adolescentes, y en el caso, pues, del personal sanitario, y pienso que, en este sector, es muy importante, tener un espacio, para que, haya retroalimentación, o sea, por lo mismo, porque, una situación, realmente, como la cultura, es muy empresada, y tenemos que tener, como mecanismos, para la reflexión, de quejas, de quejas, de quejas, con respecto, a las acciones, que se están llevando, para el cuidado, de los pacientes, y para el cuidado, de la salud mental, de todas las personas, pues, que es una forma, de responder, a las dificultades, entonces, tal vez, en algún espacio, en colegas, ya puedo hacer, hacer un solo, con las médicas, por estar conversando, pueden hablar, de que se hicieron bien, y, como más, que podemos hacer, felicitarnos, también, por hacer una buena acción, es parte, pues, de la motivación laboral, y, y, realmente, contribuye, pues, a nuestro bien, que está, en un punto integral. Sí, y, me gustó, mucho, lo que mencionaste, porque, incluso, no podíamos, o, y, mejor dicho, tratando de hablar, de otras palabras, no necesariamente, tendríamos que estar esperando, en la retribución, amiga, de otra persona, cuando sabemos, de lo que estamos haciendo, está bien, nosotros mismos, nos podemos felicitar, y, se siente, no orgulloso, lo que estamos haciendo, pero, entiendo totalmente, el punto, claro, lo que pasa, es que, también, es importante, porque, podemos desarrollar, la comunicación institucional, entre los equipos, o entre cada clave médica, al final del día, como personas de la salud, pasas más tiempo, con tu clave, con tu clave médica, y con tu familia, entonces, los lazos, tienen que, estar fortalecidos, tienen que ser lazos, salubres, no tiene, que ser, como un médico, que se conoce, tóxicos, pues, realmente, tiene que ser, lazos de provecho, lazos que nos ayuden, a crecer, y recordar, fuente, las redes de apoyo, son fundamentales, para todos, todas, difícilmente, una persona, puede, sobrellevar, una situación, estresante, sola, siempre, vamos a necesitar, de alguien, para hablar, para discutir, para la retroalimentación, estamos empáticos, exactamente, estamos empáticos, las redes de apoyo, son muy importantes, y en este momento, tenemos la oportunidad, de mantener, entonces, hablemos con nuestros compañeros, llamemos a aquellos familiares, que nunca hablamos, con una persona, intensa, escuchemos, sobre todo, estamos en contacto, aunque no lo estemos, físicamente, tratemos de mantener eso, y sepamos, que somos seres, seres, resilientes, quiere decir, tenemos la capacidad, sobrellevar, situaciones difíciles, sin quebrar, de esa manera, utópica, que se, por favor, sigamos a las combinaciones, y cuidáramos. Claro que sí, bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias Alexander, por acompañarnos, y muchas gracias, a Movimiento Puente, por crear estos espacios, informativos, y de conversación, para que todas las personas, que siguen esta página, este, tomen este, estas recomendaciones, y puedan sobrellevar, la crisis, del COVID-19, un placer, haber estado con ustedes, muchachos, acá, y estamos, estamos en la próxima, saludos, y buenas tardes, buenas tardes, y buenas tardes, no, nada, y buenas tardes, y buenas tardes,